hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de vuestro amigo josé pezforever comentando hoy no paramos hoy no paramos hoy no paramos hoy no paramos el dlc 1.0 habrá salido a la luz y chavales ya tenemos disponible ya podemos jugar online podemos crear nuestro equipo vale todo lo que tú quieras pero chavales se viene nueve es nueva 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 selecciones licencias totalmente licenciadas todas las elecciones de la clasificación de asia al mundial de catar si al mundial de catar chavales nuevas selecciones se vienen al fútbol 2022 totalmente licenciada con todas las caras o casi todas las caras más importantes de todos los jugadores de dichas selecciones suscríbete al canal comenzamos se me cae todo y nada amigos aquí tenemos las nuevas selecciones para el fútbol son las de la confederación de asia para la clasificación para catar licenciadas totalmente todas metemos dentro tenemos a china a corea irán japón líbano siria irak arabia saudita emiratos árabes o man vietnam y australia todas todas estas selecciones están totalmente licenciadas con caras kit y mucho más así que amigos vamos a verlas vamos por acá y aquí tenemos de arabia saudí vale caritas verdaderas con los kits también aquí kit de arabia saudí nike vale estáis viendo estas imágenes son nuestro amigo de viper vale aquí tenemos caras licenciadas y el kit de arabia saudí todos los kits de todas las elecciones de asia vale aquí tenemos la de vietnam caras verdaderas selecciones de aguenta que conami la hecho bien esta estrategia para el continente asiático vale sé que me vaya a preguntar jose vendrá para el sudamérica de momento lo que hay esto selecciones aquí vemos la de china selección de china la nueva camiseta rostros espectacular ya vale sé que está diciendo porque no viene la liga china de china chavales de la liga de china seguramente estarán renegociando el contrato seguimos viendo selecciones asiáticas irán con caras verdaderas selección totalmente licenciada vale de irán vale mira mira brutal espectacular el equipo iraní vale el equipo coreano me encantaría jugar ya las la clasificatoria de catar yo creo que sólo meterán en el data pack de la de los modos offline donde venga la liga máster ser leyenda y compañía vale vendrá el modo de llegar a catar con tu selección ahí vemos seguimos viendo selecciones es la primera vez que viene selecciones asiáticas totalmente licenciadas en la confederación asiática licenciada para catar 2022 irak madre mía brutal irak estas son las selecciones que están en la configuración tenemos japón el líbano siria área de saudita y ahora ahora o van vietnam y australia vale tenemos para acá chavales nuevas selecciones licenciadas de la confederación de asia vale que vamos a australia amigos pues estas son las selecciones y el el modo el modo que va a venir en un futuro en un data pack no sé si sabemos en el data pack 2 o en el 3 ya veremos cuando venga el modo offline tendremos las selecciones asiáticas totalmente licenciadas para poder a jugar el modo me imagino que vendrá un modo dentro de los modos offline para poder llevar a tu selección a catar 2022 así que amigos suscríbete al canal reventala y estas son las selecciones nuevas licenciadas con caras kit todo de la confederación asiática suscríbete al canal reventala nos vemos en el próximo vídeo chao chavales 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 chavales